La nota Chua, acuétate Chua, acuétate Chua, acuétate Ah Chua, acuétate Chua, acuétate ¿Qué tal amigos? Les saluda WM Fan de Manuel Martínez El 8456 Chua, acuéntate Chua, acuétate presentando a Paradise Display Haciendo, haciendo, haciendo De Venezuela y para el mundo Somos un estilo diferente Ahora disfrutarás de un verdadero Espectáculo sin límites Y sin fronteras Pero titubeo Al control de las mezclas Sus DJs Sean DJ John Alexander El DJ Ahora sí, prepárense Se acabó la jugadera de carrito El día como una fogada Ellos tienen los cuantos Pero no lo da para el cuantos Malo, 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 me di la lata Rata, rata, rata Rata, rata y Mochedoel Yo soy una taizy, 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 taizy. Yo me truco a donde vamos, yo freno pa todos lados. Mis chukis llegan primero y me esperan con tu instalado. Cuantas galles frega yo que soy gustoso. Me rompo un culo en todas las fiendas, soy el que me gonga. Toda la mía, no estoy en a choche, hasta que salga el día. No estoy en a choche, diga que tú lo sabes. No estoy en a choche, yo vuelvo a la calle. No estoy en a choche. 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 Yo voy pa la calle. No estoy en a choche. No estoy en a choche. No soy a choche el que tiene dinero. El normal que el de la cola te va a hacer paquetero. Tan frisado. Yo también me he visto roto. Fieles cuela con zapatos. Yo tengo todo loco roto. Dime tú pa donde vamos, yo freno pa todos lados. Mis chukis llegan primero y me esperan con tu instalado. Cuantas galles frega yo que soy gustoso. Me rompo un culo en todas las fiendas, soy el que me gozo. Paradigm. Llegale que yo lo que ando en ruta. 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 Llegale que yo lo que ando en pan para gastándolo porque me da la gana. Viviéndome una vida americana. Mangando mami bacana que amando con todos los panas. Hace que vivimos rulo y en dominicana. Yo ando en ruta. Y sabemos que tú estás roto. Tú no te vas a venir. No hay que te saque la lota. Tú te amagoyas de lejos la lota. Ni no siendo de nuevo, tú vas a ser como nosotros. Ando en ruta. Mano arriba a todo el que se va. John, DJ. John Alexander, el DJ. Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña hasta cacareguineo. Parruco me dio una mierda abeja que tató. Y se me puso como del tamaño un kitipo. Te lo meto entero. Yo disparo por chiguetes, nunca por gotero. No existe ninguno con manejo ni cotorra. Dame hilo de peca, de música corra. Uno me quería llegadito en el 28. Antes de tirar los cambios, manito le flocho. Tú tienes que ver los manis pa' que me creas. Los que me tiran están en crá, de camino a crear. Ellos se tocan cada vez que llego al toro. Tampulos y todo. Ando con su tipo y lo para todo. Tampulos y todo. Yo soy la perra. Me lo llevo todo. Fabulosito. 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 Salió el sol Y tu es bueno para de mirarme A la mala quiere involucrarme Y yo que estoy loquito de qué mame Salió el sol Tu es bueno para de mirarme A la mala quiere involucrarme Y yo que estoy loquito de qué mame Vamo' pa'l sol Pa' que mame, pa' que mame, pa' que mame Para quemarme, 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 para quemarme. Esa mamá me quiere involucrame, robame, pelame, quítame de los pan y pa' la playa tirame. Pero yo no pongo perros si tengo dinero, a mi lo que me gustan los ruidos y los rulin con los cueros. Agua pa' matar el calor, cosecha buena sin dios de catador, los tigers perdían el valor, cuando saque la prendo pa' acá amotar el brillo del sol. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Que el sol me despegue las pieles. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Y yo lo que quiero es que mames, que mames. Que el sol me despegue las pieles. R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Volvimos, pegamos, cuando hoy bote la llave. A ninguno le vamos a dar la clave. Ustedes nos caben en este tiro, es difícil que lo falle. Otra vez nos quedamos con la calle. Y pa'l, 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 que tenemos una bella con pila de cuero que se activan las mujeres que nosotras tamo' ready pa'l mataré Y pa'l, 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 pa'l Party bal, 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 party Parada, 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 Parada. Con los puertos encima, con la muña encima. Donde frenamos, cambiamos el clima. Cambiamos el clima con el brillo de la prenda. La cargo en el pello pa' que te ofenda. ¿Quién eres tú y quién es que te recomienda? Llama a tu gente pa' que te defiendan. Aquí estamos ready con la tola, con la bala y los chalecos. Tenemos las pistolas pa' los frecos. No me hacen falta chapas porque todos los días con una maneco. Soy como la heroína pa' los tecos. Los diamantes encima, la vaina encima, la corta encima. Tenemos el piquete de vitrina, la adrenalina, la planta llena de gasolina. Que en mi corona aquí está cortina. La corta encima, vamos pa' encima. Si tú no me corres te la pongo en china. Estamos así calados, con un flow de vitrina. Frata con diamantes gracias a la cabina. Wey, 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 wey. Ahora quiero to' el mundo con el wey. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ahora quiero to' el mundo con el wey. Con el wey Con el wey Otro de mi casa reguardado Un par de guarda espalda que me tienen vigilado Me tienen envidia porque ando coronado Por el peso de la moña yo camino del lado Watch out Otro de mi casa reguardado Un par de guarda espalda que me tienen vigilado Me tienen envidia porque ando coronado Por el peso de la moña yo camino del lado Watch out Ahora quiero a todo el mundo con el wey Ahora quiero todo el mundo con el buey Llegaron los cueros, pasó la tarjeta y los tracking Si, cruzaron Jan, DJ, la excelencia musical Ahora quiero todo el mundo con el buey John Alexander, el DJ El ingeniero El ingeniero Ellos le estaban llegando por eso se la cambié Ellos están locos por robármela con él Ellos están locos por robármela con él Ellos están locos por robármela con él Ellos le estaban llegando por eso se la cambié Es que yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone Ellos estaban llegando por eso se la cambié Es que yo tengo la cone y soy un desconectado, ustedes tienen menos gente que un par y los piquilaos Están achochados, guasondas, se quedó ignorado Chari por botar chimbala y el meloso enamorado Es que del dinero soy el dolor Ya tiene cinco matrículas por cambio de color Escúchame, vente trapo, usted está vivo por dicha Tribando en capo y cae preso por una chicha En esto de la música usted se quedó en el lobby Yo bajé de sorpresa como el 19, Kobe Salió el guasón y vi que se quedan inmóvil Dime si quiere ese Batman pa' apretarte el Batimóvil Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan hongento y nosotros cortos con tanto Es que yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone Yo lo están llegando por eso se la cambian Es que yo tengo la cone, yo tengo la cone, yo tengo la cone Yo tengo la cornet, estaban llegando por todos, pero también la cambié Es que yo tengo la cornet, ni jugando parles Los cuartos que estamos viendo en el sueño, te lo bajo A mi carrera, ahora mismo niña, tengo pago el spring Estoy pegado de aquí hasta Pekín Se le acabó la gasolina, no pasaron del viaje No hay nota, no hay flow, Ruedegar Decí que tú eres duro y que tú eres el mejor Es como mía, decir que no es gay, avanzador Uzi, 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 ustedes no dan nota, no dan gusti ¿Tan de barato? 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 Eso está del kilo ¿Por qué molde un limón y el limón hace la mueca? Me quieren en toda la discoteca del planeta Hoy yo quiero beber romo hasta que amaneca Lo que me pongo del kilo tú lo sabes que no es mueca Quiero una carne fresca, la que se ponga fresca Puede ser que un menudo lo freca Yo sé lo que tú andes, yo tengo papeletas Tú vas a sacar el kilo como si fuera una seta Con ninguno de estos palomos yo me comparo Lo que tienen en prenda va a lo suelo de mi aro Me tiran pila de puya pero yo nunca le paro Los míos he sacado del kilo por eso que estamos caros Manta y ese flow Eso está del kilo Y ese cadenón Eso está del kilo Y ese tipo de ton Eso está del kilo Con un poquito de ton Eso está del kilo Manta y ese flow Eso está del kilo Y ese cadenón Eso está del kilo Y ese tipo de ton Eso está del kilo Con un poquito de ton Eso está del kilo Y ese tipo de ton Yo no sé, pa' que tú me hablas de eso Tengo una caranda y que rompe hueso Un saludo pa' los presos Ahora me dicen jarraca seso Salí por la revista suceso Chocando, chocando, cambio de gobierno Salí por la revista suceso Y otros después pa' los mole volamos los deletos Con los tiros pu' una barranca Si te retrillo lo mío yo no se tranca Que son Trump, que no me quieren ver bien Que son Trump y de lejos se les va a sumar la fe Que no te pago con los tiros pu' una barranca Si te retrillo lo mío yo no se tranca Que son Trump, que no me quieren ver bien Que son Trump y de lejos se les va a sumar la fe Enchuqueteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo Dale, queteo, queteo, queteo... Dale, queteo, queteo, queteo... Los papá de Kic flavors en un queso. Un domingo por la tarde las bolas yo las tengo. No, nada así, pa' cover el buyej esto, los pedales. La menor que no le pare, que se ya se fuer district. Mico, le compró sus pedales, todo el mundo que suene lo ting 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 a todo el mundo yo lo pago con el brillo de mi bling 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 a tu mujer yo le di bing bing y tengo una baile practico que te va a ser el fútbol enchuquiteo fumeteo tajeteo molineo 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 dale teteo 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 enchuquiteo fumeteo taleteo molineo 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 dale teteo 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 empecé como fotos me dieron la puerta ahora manga el reloj manga el reloj los mismos pesadores están en pará conmigo porque yo soy un pro porque yo soy un pro si te deja llevar un teteo si estas serio tu estas feo no consigue ni un paseo y en la calle ando teteo si tu mujer se toca quiere que le di un pedazo yo la voy partí en cuatro pedazos barrio puerto rico catanga a los tres brazos paradigm display y Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá pa' que yo relé Tengo que ligue Romo, esto es la Percocé Me llamo Lombeo, si le pongo que lo juez Yamile, 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 Yamile Me llamo Lombeo, si le pongo que lo juez Yamile, poquito yo también tengo mi diabla Su barrio calentón y me desplazo con mi tabla Yo peino Villaparte y Saberita por mi parda Yo echo gasolina nada más por esa nalga Los que llegan de espalda tengo servicios tácticos Juguetes son de adultos pero también son de prácticos Somos de mascarilla que aquí no somos mexicanos Los ojos más chineos y tampoco son masiáticos Jamile, pa' que dame los perros de los pies Véjate que dentro de los perros soy una pareja Mi que tiene tu calle y yo la calle me la sé Pero es una maniátic y tío pa' que le dé Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá pa' que yo relé Me gusta el ligue Romo, esto es la Percocé Me llamo Lombeo, si le pongo que lo juez Que lo juez Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá pa' que yo relé Me gusta el ligue Romo, esto es la Percocé Me llamo Lombeo, si le pongo que lo juez Que lo juez Namile, 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 Namile Namile, 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 Namile Yo te tripea como Pelu en la menea Pero es que tu voz sin eso yo te lo doy cojea Gracias papá Dios yo soy linda y no soy fake Cuando no, un palo te da un artista que me vaquea Siempre combina con la cartera y la correa Y cuando la goga me ven tirar la estuilla y divarea Yo sé qué te gusta Yo sé de las patas que coje yo sé de las patas que coje A ti yo te conozco por la forma que vaquea Tu eres un chivato, tu eres coro de rea D.J. 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 ¡Chau! 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 Con tu heladero, ay mami, todos los sabores, yeah. Estamos de verano, pásame la presidente. La choro está caliente y me llaman con la mente. Helao, helao, helao. Ella quiere helao, helao, helao. A todos, que salgan las vecinas, que salgan las menores. Llegó su heladero, mírala como se pone. En la discoteca, también en todos los bloques. John Alexander, el DJ. Llegó la cuarentena, el cuerpo lo sabe. La calle está llena. Corre, como el cuerpo pide. Calle, hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho, troncao en mi casa. Yo ya te empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí. Con una mala, si tú ten eso. Cae más traque, la fui al party. Allá en Punta Cana, con pila de popi. Hasta mañana, bailando pilita, con la mente mala. Y es que, calla, 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 hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe. La calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo lo pide. Calla, calla, hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle, calle. Que te goza el Netflix. Yo me voy pa' la calle, dale, tirame un selfie. Esa gasolina ahí. Brum, brum. Cuando el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y la metimos. To' el ron y la hierba nos traímos. Porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que es pa' la cota voy feo. Bien por la chopa, casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pan para en llama, coño. Por eso mi cuerpo pide. Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle, calle. Mami, te invito pa' un viaje. Prepara la maleta, prepara el equipaje. Que ya yo tengo el pasaje. No vamos pa' China, sino para Japón. Japón, 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 Japón. Nos vamos a partir, si no para Japón. A mí me gustan algonas, piernonas, tetonas, como de gimnasio, coco co-silicona. En el Debout ya yo tengo la corona, y es que no lo bailes, les sale la llorona. Ven, ven, múntate en el jet y traes pal de amicas, que aquí somos diez. Que esta noche no te salva, que te de como es Que se aprende la rumba, pa' ver que logra Y yo quiero que tú muevas esas nalgas 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 Que no vamos pa' la China, sino para Japón Japón, 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 Japón No vamos pa' China, sino para Japón No vamos a parar sino para Japón Me dijeron que te gusta la velocidad Que te gusta subir, que te gusta bajar Que te encanta, que te miente y no te digan la verdad Que parece 17 pero es mayor de edad Y si la vieras, ella se menea como quiera Tiene un movimiento que cualquiera desespera Se pone minifalda sin bikin pa' subir, pa' bajar la escalera Mira, y yo quiero que te muevas de esas nalgas Y yo quiero que te muevas de esas nalgas Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Y yo quiero que tú muevas esas nalgas Que no vamos pa' la China, sino para Japón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' China, sino para Japón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' China, sino para Japón Mami, te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos pa' la China, si no para Japón Y dele, 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 mami, dele Dele, dele, mami, dele Dele, 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 mami, dele Y nos vamos pa' la China, si no para Japón Y dele, 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 mami, dele Dele, dele, mami, dele Dele, 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 mami, dele Y nos vamos pa' la China, si no para Japón Paradise. Visplay.